Estos son Una guía para toda la gente Hasta Santiago y Tilapa Y hasta Los Ángeles y Cuitorán Y hasta Los Ángeles Y nos vamos soltando Allá para toda la raza de guerreros Allá para el Zapote Vaya hermosos Y hasta Los Ángeles Y hasta Los Ángeles Y hasta Los Ángeles